¡Suscríbete al canal! 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 La reducción de poestas es una razón por la reducción de poestas por la reducción de poestas. However, the first international attempt to bring about the international reduction to carbon levels was agreed at an international meeting in Kyoto, Japan in 1997. It was agreed that a big carbon producing countries should cut carbon emissions. The global target is a reduction to 5% below. In 1990s, levels instead of carbon cutters, countries can choose to plant forests if they wish. Forests act as sinks which get rid of carbon dioxide from the atmosphere since Kyoto Environment Organization and international diplomats have been working toward the creation of international agreements and meaning cutters in emissions that will prevent the worst consequence of climate change. In spite of further international meetings and agreements that has not yet been achieved, it is now recognized that developing countries suffer more from climate change as they. Have fewer resources to cope with effects such drought and food, this seems unfamiliar as they produce far less carbon that developed countries. At the same time, they need to develop their economies so that their people are better off and have better roads, transport, schools, hospitals, developing countries face the challenge of sustainable development. Development that is proving water supplies, growing food, building roads, factories, so on in a way that does not damage the environment or depend on it. Many economists say that in the long run, using clean energy such as solar and wind and web energy instead of fossil fuels will not cost more and will allow countries to develop clean industries Water and the transport on agency when other countries across cities and transportation, as long as our plan is reduced, and there aren't only countries where these essential elements are the ones I want to improve priority. En este caso, el sistema de la industria es un sistema de la industria y el sistema de la industria. Si no hay esperanza, si no hay esperanza, para reducir el nivel de carbono por el fin de este siglo, las personas vivían en el mundo que enfrentan muchos problemas. Pero, no podemos evitar el cambio climático, mucha reducción es que la velocidad del agua, que el combustor de hidroeléctro, el combustor de residuos de vidrios se vera. Por ejemplo, el combustor debemos hacerse la distribución del agua. Además, el combustor de hidroeléctro hoja en el estudio y el combustor de hidroeléctro de vidrios, Esto va a hacer más fácil para la gente adaptada a sus formas de vida, para desarrollar nuevas formas de agricultura, buildings, etc. La vida también tendrá tiempo para mover a nuevas áreas y adaptarse a ellos. Por lo tanto, es importante que los seres humanos tomen la acción para reducir la cantidad de carbono en la atmósfera, para que el cambio climático se pueda ocurrir. Lo que hemos hecho, es que hay gente que dice, que en el momento en el momento en el momento en el momento en el momento, lo que hemos hecho, es que hay gente que tiene que decir, que el cambio climático, puede ser un cambio climático en la atmósfera que el cambio climático y el cambio climático. Es decir, lo que es importante es que hay gente que tiene que ver, si hay gente que tiene que ver el cambio climático y el cambio climático. Ahora dicen que es el caso y el efecto. Causa y el efecto. Cuando estamos viendo la pregunta al que nos dicen que es causa y el efecto. En el efecto que nos dice que nos dice que es el efecto que nos dice que es el efecto que nos dice que es el efecto que nos dice que nos dice. Causa y el efecto es el reláciproque entre eventos o things. Cuando uno es el resultado de otro o otro. Es la combinación de la acción y la reacción. La causa de la causa y el efecto de la causa es que se ha expresado en los momentos de la causa y la causa. Dos ideas que expresan la razón más la resultado y la causa más la causa. La verdad es que 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 la verdad es La respuesta es la razón, pero la respuesta es la razón. Se puede explicar en varias formas. Si uno se dice que tiene que expresarse con el cuerpo, no se puede expresarse con el cuerpo. Por ejemplo, lo que se dice que tiene un cuerpo, se puede expresarse con el cuerpo como el cuerpo. Clause 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 Linking expression Clause 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 I am ill And as a result I am unable To run the race Clause Clause As a result I am unable To run the race Accounting To many trees Have been cut down la comida, el agua, y el agua, el agua, y la comida y el agua y el agua. Y por lo que se llama el ayuntamiento. And therefore... there is flooding in many areas. En realidad es la comida que tiene que decirle a que el ayuntamiento de las personas que hablan. Y que nos vemos en el caso de este caso, el siguiente hecho de que nos vemos en el caso del final. Ahora vamos a decir, I am unable to run the rest, y resulta a la clauza, y la neticia, y la que nos haces en el caso de la que nos haces en el caso de la laa. La expresión del link es porque es la que nos haces en la descripción de la descripción, se dice que el siguiente hecho de que es la persona que nos haces en la descripción. Es decir, el camino en la cruz del alimento es el sonido de la familia. Pero cuando dice suediato, el camino en el camino, es el camino en la cruz. La frase que dice es el causa y el efecto. El futuro se envió, le reúne, y el agua se le daba en el agua, y el agua se le daba en el agua. Aquí tenemos el agua, el agua se le daba en el agua. Hay un agua en muchos áreas, desde que hay dos pobres se han cortado. Esto es el agua en el agua. Y cuando se hace un agua en el agua, se le daba en el agua. ана se lo explica en la zona de la plata Result or effect verb. Result y efect. Result y efect. I am unable to run the race. In Mercasite Qufki. Ukaqib Gali Kareen. Tartan ki. Ayas localit. Or result closing. In English we use several different words to show cause and effects. Examples are for, because, as, since, therefore, hence, as a result, consequently, do it so, because of, as a result of ETC. In English, in English, this is a very common word. The word is, the reason why it came to me or the reason why it came to me is the reason why it came to me and the reason why it came to me and the reason why it came to me is the reason why it came to me. Because in a way, this is the verb. This is the verb. It means that I am being a friend, I am being a friend, I am being a friend, I am being a friend. I am being a friend. One of the reasons why it comes to me is the same thing. So, when you look at me how it came to me, I am being a friend, that's called cause and effect. he must be he must be asleep for there is no light in his room he must be asleep for there is no light in this room I helped him because I like it him I help Iran I we a self to have one okay honey since he had not paid madama or something behind the car she the rent she was told to work it through since he had not paid the rent madama or something behind in the Arctic Raha he was told that she was told against him to work that bloke the Creek and well he sort of feel about this fellow to build on the road trackЧто with whatsaque cause and effecthe must be asleep for there's no light in the room I decided to call it a day for I was feeling tired as it is writing again we will have to stay at home it was raining so we'd stayed at home cause and effect so on conclusion we have the first activity of chapter 7 complete these sentences with a suitable cause or result expression or verb you are going to fill the plank by completing these sentences with the suitable cause or result expression or verb you have 3 minutes you are going to follow the Gracias por ver el video. 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 I hope you got the right answers. Let's see together answers. The police arrested him because he broke into a bank. Because shows the results, you see. The police arrested him since he broke into a bank. She can't read a letter as he is literate. He can't run fast for he is too fat. But owing to his intelligence, he managed to solve the problem due to the bad weather, they didn't go for a panic. You see, these all sentences show the cause and effect. The police arrested him. Why he was arrested? Because he broke into the bank. You see? The cause and effect looks like this. So, until we meet our next class, have a nice time. See you again. See you again. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Gracias por ver el video.